Me voy a Dominicana, a Dominicana yo me voy, porque yo añoro mi tierra, mi gente, mi música y mi sol. Hoy vivo lejos de mi tierra y en la lejanía es de inspirar un canto lleno de esperanza que a mi patria pueda regresar. A Santo Domingo yo quiero volver, a Dominicana yo quiero volver, a esa tierra linda que me vio nacer. Tierra de mis seres, héroes que no mueren, tierra de valientes, tierra de hombres fuertes, tierra de valientes, tierra de hombres fuertes. Pronto me verás, Santo Domingo allá, pronto volveré a mi linda Quisqueya. A Santo Domingo yo quiero volver, a Dominicana yo quiero volver, a esa tierra linda que me vio nacer. Tierra de ideales y de porvenir, lejos de esta tierra, no quiero morir, lejos de esta tierra linda. No quiero morir, me voy a Dominicana yo me voy, me voy a Dominicana yo me voy. A Santo Domingo yo me voy, a Santo Domingo yo me voy, me voy.